Entra el jugador y quizá tenga una Es una gran intercepción de pelota Se abre el paso Espectacular disparo ¡Pueden ser! Inter de Milán frente al Palermo Vamos a ver Estamos en la cuarta posición El Inter está quinto Ahora sí, estamos listos para comenzar el partido A jugar por las bandas, por los costados Aprovechando de Marcos Rocha, ¿no? El lateral derecho del Palermo Ahora la tiene el Inter Vamos a ver Ahora sí, Kurti ¡Oh! ¡Oh! ¡Está solo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Inicic! ¡Wow! Demasiado rápido el defensa del Inter ¡A ver! ¡Oh! ¡Abelcito! ¡Abelcito! ¡Casia! ¡Casi la hace ahí! Ahora sí, ahora sí, muchachos ¡Si se puede! A ver, Marcos Rocha ¿La va a centrar? No, no, no El pase, el pase, el pase para... Para Reto ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está Hernández! ¡Hernández! ¡Casia casi! A ver El cabezazo ¡Ahí está! Ahora sí, ahora sí, vamos ¡Divala, Dybala, Dybala! ¡Divala está solo! ¡Está solo! ¡Agarra la, agarra, agarra! ¡Bien de vuelta! ¡Bien ahí! ¡Bien pasa para Hernández! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol del Palermo! ¡Hernández! Tenía que aparecer el goleador ¡Abelcito, Belsito! Fernando Hernández Pone al Palermo 1 a 0 Se acaba el primer tiempo Y estamos sorprendiendo Al Inter de Milán Gana el Palermo 1 a 0 Vamos a ver Segundo tiempo Le va a sacar al Inter ahora A ver, la tiene Esqueloto Ahí está Zanetti para Álvarez ¿Ah? El centro ¿Para quién? Para nadie El centro de Guarín ¿A quién se la pasó? A los fantasmas, creo Porque El centro fue malo, de verdad 48 minutos Ya saben qué hacer Hay que rotarla Y en la contra Lo liquidamos A ver La tiene Draxler El jovencito de 18 años Vamos, Hernández Hazte una El pase para Kourtik Kourtik El equipo está creciendo Como las espumas De una cerveza 2 a 0 Gana el Palermo Por Dios El pase para Cambiazo 90 Ahora sí Ahora sí El tercer gol El tercer gol Por la goleada Vamos a ver El pase para Hernández Se equivocó el Inter Ah, se equivocó el Inter No, men Se me equivocó El mando de miércoles Wow Nos estamos robando Un triunfo Vital Frente al Inter En su estadio Vamos a ver Fuck Apreté la tecla mala En serio Quería disparar Y puse El cuadrado Pero bueno Ganamos Ganamos 2 a 0 Siempre me confundo O sea Es que lo que pasa Es que son un poco Diferentes Los controles Del Pro con O del FIFA Y a veces uno Se confunde Quieres disparar Y centras Y quieres Centrar Y disparas Pero bueno Veamos la tabla Estamos en el tercer Lugar Bueno Estamos empatados En el segundo Lugar Con la Roma 29 puntos Y en el siguiente Partido Nos toca ¿Quién? La Juventus En la Juventus Que está invicto Solamente ha empatado Una vez Y ganado a todos ¿Qué tal Rache? En serio Hernández Goleador Con 7 goles Cuidado Oh No puede ser Corre Corre Bien Bien ahí Con el Con el cuerpo La tiene Oh No Edgar Barreto No Tranquilos Cuidado Con la contra De la Juve Que es letal Seguramente Vamos a ver La lleva Ilicic El supercrack Del Palermo Vamos a ver Marcos Rocha Hernández A besito Para Kurti Goal Solo Solo Gol Gol El supercrack El supercrack El supercrack Palermo Kurti 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 1 a 0 En el Palermo Los sorprenden A los Juventus Increíble Increíble Se pone arriba El Palermo 1 a 0 Vamos a ir Con la barrida Bien Se desespera La Juventus Vamos a ver La tiene Arturito Vidal Para Marchisio Vidal Vamos a El centro Cuidado No Uuuu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Con el jugador De la Juventus Oh No puede ser Se lesionó Cuagliarella Increíble Se lesionó Y tendrá que irse Y entra Anelka Bueno Vamos a ver Seguimos ganando Unos 0 25 minutos Vamos con todo Palermo Por el segundo gol Por el segundo gol Palermo Si se puede Si se puede Ahora si Hernández Vamos a ver Los jóvenes Al poder Divala Divala La tiene Vamos a ver Oh Miren eso Miren eso Miren eso Solo Rande Estás todo No posición adelantada No posición adelantada Gol ¿no? Con el bailecito Con el bailecito Con el bailecito Oh yeah No posición adelantada Miren eso Gana el Palermo 2 a 0 Increíble Increíble No me la creo yo En serio Vamos a ver Oh cuidado Cuidado El tiene El centro Aguas Bien ahí Corre 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 Vamos a ver La tiene Pirlo El capitán Aguas Oh no No Otra Otra Bien ahí Bien ahí Ahora si Ahora si Cuidado Con la CPU Y ya se puso loca Ya se puso loca La CPU No No Tranquilo Vamos a ver Mal pase Mal pase Bótala para donde sea La CPU Se pone loca Ahora Maltando 10 minutos Oh ¿Qué pasó? Posición adelantada Bien De verdad Se va a Samoa El Palermo Se está llevando La victoria Le está quitando El invicto A la Juventus Increíble Vamos a ver Agotarla para donde sea Porque la CPU Te la va a quitar Sí o sí En serio Con esta presión Pero súper fuerte ¿No? Vamos a ver Si sorprendemos o no Oh Hernández Corre Corre Sigla 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 Vamos Mi vuelta Ahí está Oh Penal 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 Para el Palermo Penal Abelcito Hernández Abel es la ley De verdad Abel es la ley Siempre mete goles En cada partido Miren El jaloneo No Hombre Lo votó para el suelo Vamos a ver La va a patear Abel Vamos a ver Para el medio A ver A la izquierda Oh yeah Liquidado 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 La Juventus Va a perder El invicto Frente al Palermo De los jóvenes Frente al Palermo De los subs Ahí está 3 a 0 3 a 0 Se está llevando Una goleada La Juventus El invicto Oh Miren eso Miren eso Se va Entre aplausos Abelcito Entra Buseli Igual Ya está liquidado Esto Va a ganar El Palermo Ahí está La presión Pero Super De la CPU Miren ah El cabezazo Vamos Bien llega No llegó nadie Ahora sí 89 90 Vamos rey Votra para donde sea Ahora sí Ahora sí El pase Para docena Docena Para Buseli Está solo Está solo Forlín 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 El cuarto Uh Dios mío Por poco Llega el cuarto gol Para el Palermo Vamos a ver La tira Marcos Rocha En el centro Vamos a ver Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Esto No se acaba Qué hijo de puta Este árbitro Ahora sí Vamos a ver La tiene Anelka Vamos Muñoz Último esfuerzo Último esfuerzo Vamos Oh ya Se acabó Se acabó El Palermo Le quitó el invicto A la Juventus Fernández Estos de ese Y Kurtig Qué victoria Qué victoria Del Palermo De los jóvenes Le dimos una elección A la Juve 3 a 0 A 3 a 0 Ahora sí Ahora sí Nos quedamos En el segundo lugar Palermo 32 puntos Roma 30 Torino 30 Las 26 Estamos a 9 puntos De la Juventus Un poco lejos Pero bueno Nuestra lucha Es por la Champions League O la Europa League Para la temporada Que viene Así que hasta ahora Estamos bien En el segundo lugar Ahora nos toca Creo que es el Udinese En el siguiente partido Ahí está El Udinese Ay, ay, ay Bueno Nos toca ahora El Udinese Frente al Palermo Por el segundo lugar Vamos a ver Saca el Palermo Estamos jugando De visita Sorprendimos A la Juventus Y también al Inter Hernández Vamos a ver Te vi, te vi, te vi El centro Para Dybala Uuuu Jajaja Jajaja Dybala 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 1 a 0 Con el Palermo Temprano Gran centro De Kien Diabelsito El Supercrack Y Dybala Que no Desaprovecha De Kien De Kien ¡Gracias! Bueno amigos, estamos en la parte final del video y finalmente llegamos a la mitad de temporada, así es. Terminamos diciembre, estamos en el segundo lugar, la verdad un gran logro para el Palermo, ¿no? Llegar a la Champions la temporada que viene, ¿no? Así que bueno, tengo ahora 7 millones para comprar a un jugador más 35.000 de salario, ¿no? Así que si quieren hacer una recomendación, por favor se los pediría, ¿no? Que sea un delantero o un volante, ¿no? Aquí está la tabla, tengo hasta ahorita 38 puntos en el segundo lugar. Estamos a 9 de la Juventus, ¿ustedes creen que tengo chances para lograr la Serie A? No, no sé, de repente podría ser porque no juego este ni Europa League, ¿no? Así que solamente tengo que enfocarme en la Liga y en la Copa de Italia, ¿no? Pero bueno. Hernández está de goleador, ¿no? Con 9 goles, la verdad es un super crack, la verdad el delantero ideal para cualquier equipo, ¿no? Así que se vienen ahora las transferencias de enero, así que espero sus recomendaciones y nada, hasta la próxima. Cuídense mucho, like, me gusta. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!